... Hace 100 días sonaron las primeras sirenas antiaéreas en Ucrania. Desde que Rusia, desde que Putin comenzó la invasión, han muerto al menos 4.000 civiles... ...y 14 millones de personas han huido de sus casas. Son 100 días de un conflicto que mantiene en jaque a toda la humanidad. Buenas tardes. ¿Cómo están? 100 días en los que 3.000 refugiados han llegado a Castilla y León... ...pero también hay castellanos y leoneses que se encuentran en el escenario de la guerra. Entre ellos una abulense con la que hoy hablamos para saber en qué punto se encuentra este conflicto. La guerra ha pasado a otro plano, ya no recibimos tantas donaciones, cuesta más... ...ya no se ve a tanta gente implicada y cuesta más, cuesta más recibir donaciones tanto de alimentos como de dinero. Es como que ya se está en otras cosas. Y en Ávila los refugiados que han estado alojados en Naturávila abandonan este lugar... ...y dan un paso más en el programa nacional de acogida. Hasta 173 personas han recibido atención en dicho complejo. Mientras, Cruz Roja ha trabajado con más de 140 refugiados en estos 100 días... ...y muchos de ellos sí continúan en Ávila. Luego se lo contamos. Pero al margen de la invasión rusa hay más asuntos. Seguimos con titulares. Es la primera visita a Ávila de la consejera de movilidad de la Junta de Castilla y León. En Muñana, donde se ha mejorado la travesía que pondrá el nombre de Luis Pérez... ...María González ha anunciado que la Junta invertirá más de 57 millones de euros... ...en los próximos cuatro años en las carreteras abulenses. Y en otro punto de la provincia, Cisla, UPA ha llevado a cabo un ensayo... ...bajo la iniciativa Grano Sostenible. En un campo demostrativo de cereales se ha comprobado de primera mano... ...la resistencia de las semillas a las cambiantes condiciones meteorológicas... ...que se han sufrido como ejemplo en este año. Y vean esta imagen. Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un atraco... ...en una sucursal bancaria de Lanzahita. Sustrajo más de 2.500 euros a punta de cuchillo. Luego se lo contamos. Y no faltará la actualidad deportiva. Haremos agenda en cuanto a los eventos deportivos del fin de semana. Con salida en Nava Luenga se disputa el desafío Picos del Alberche. En el tiemblo habrá Festival de Baloncesto. Y en cuanto a los rallies, mañana subida al Boquerón. No faltará el tenis ni tampoco el atletismo en la capital. La Doma Clásica es un deporte olímpico y en la provincia podemos presumir... ...de una yeguada conocida a nivel internacional que sigue sumando títulos en España. Nos referimos a Arroyomonte que ha participado en el Tres Estrellas de Zamora. Es la imagen de esta jornada de viernes, 3 de junio. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada de la capital ha sido de 11 grados. Y en la provincia un día más sumamos el valor más bajo del día en la comunidad. 3 grados en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana. Nos lo cuenta Marta Herrero. Muy buenas tardes. Será a partir del domingo cuando suban las temperaturas en todos los territorios abulenses. Aún así, las mínimas siguen siendo bajas en muchas localidades. Y también hay poca diferencia entre mínimas y máximas. Fíjense en un claro ejemplo que vamos a reseñar hoy. Serranillos. 7 tendrán de mínima y 19 en las máximas. Esas son las diferencias de las que les vamos a hablar en los próximos minutos. Ya saben, siempre después de los deportes en nuestro espacio dedicado al tiempo. Se lo desgranamos todo. Abrimos ya este tiempo de noticias con la mirada puesta en Ucrania. Se cumplen 100 días de la invasión rusa de Ucrania. 100 días desde que Putin hiciera sonar las sirenas antiaéreas. Una guerra que se ha llevado por delante la vida de miles de civiles. Personas con nombres y apellidos. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Muchos han muerto. Millones han tenido que dejar sus vidas atrás. Y mientras la invasión continúa, veamos cuál es la situación de los refugiados acogidos en Ávila. Los que llegaron en marzo a Naturávila ya se han marchado de este lugar que poco a poco va recuperando su normalidad. Los refugiados ucranianos que se alojaron en estas instalaciones de Naturávila cedidas por la Diputación Provincial han abandonado ya este lugar una vez que ha concluido la primera fase de acogida de emergencia. Ya dan un paso más, por lo tanto, en el Sistema Nacional de Acogida y ahora se distribuyen por diferentes puntos del país. Recordemos que llegaron en el mes de marzo 173 personas recibieron aquí alojamiento, manutención y muchos otros servicios básicos. Todos aquellos que requerían las organizaciones no gubernamentales designadas por el Gobierno de España, en este caso ACCEM. Ahora, estas instalaciones vuelven a retomar su actividad cotidiana con el CRIE, con los campamentos y con la actividad propia de Naturávila que se ha visto trastocada en estos meses de atrás. Como decíamos, ACCEM se encargaba de la acogida en Naturávila, mientras, desde que comenzó este conflicto, el equipo del programa de refugiados de Cruz Roja en Ávila ha trabajado con 141 personas, proporcionándolas alojamientos de emergencia y atención psicológica y jurídica. Primero fueron atendidos en el albergue municipal de Cebreros y en la residencia de los Padres Paules. En este momento continúan atendiendo a 58 personas en este último lugar y a 13 más en un establecimiento hostelero de la capital. A estas hay que sumar otras 64 más que también provienen del conflicto ucraniano y que han pasado por las sedes y asambleas comarcales de Cruz Roja para pedir cualquier tipo de ayuda u orientación. Son, por tanto, muchas las personas que han tenido que salir de Ucrania, pero también otras llegadas de distintos puntos del planeta se han trasladado hasta allí para ayudar. Hoy conocemos a la abulense Teresa Blanco que nos cuenta el momento que atraviesa el conflicto tras haber vivido en primera persona el miedo. Hace escasos días un equipo de la ONG Olvidados distribuía alimentos y medicinas cerca de Kharkov cuando fueron atacados. Entre ellos se encontraba su vicepresidenta, Olga San Martín. Ha caído la primera bomba. Hemos salido corriendo hacia los coches y ha caído la segunda bomba. Y cuando estábamos huyendo ha caído la tercera bomba. Podían habernos matado, pero no lo han hecho. Olga quedó atrapada entre unos hierros y su compañera Teresa Blanco la ayudó a escapar. Lejos de su pueblo natal, Navatal Gordo, en la provincia de Ávila, donde no llega el ruido de las bombas, esta enfermera se encuentra en su primer conflicto armado. Cuando les entregamos sus alimentos o sus medicamentos nos lo agradecen, pero es tristeza lo que transmiten. Y esperanza de momento no tienen. Han repartido 325 toneladas de ayuda humanitaria en los puntos más calientes del conflicto. La guerra ha pasado a otro plano. Ya no recibimos tantas donaciones, cuesta más, ya no se ve a tanta gente implicada y cuesta más. Se está en otras cosas. Teresa continuará en Ucrania mientras sigan teniendo ayuda humanitaria que repartir. Por eso ruega que no les olvidemos. Y sobre todo que no olvidemos al pueblo ucraniano. Pues cambiamos ahora radicalmente de asuntos. En los próximos cuatro años la Junta invertirá más de 57 millones de euros en las carreteras de nuestra provincia. Lo ha anunciado la consejera de Movilidad en Muñana, donde se ha mejorado la travesía que tendrá el nombre de Luis Pérez. Es un lugar sin duda transitado. La travesía de Muñana, integrada en la V120, que conecta la Nacional 110 con el municipio de Muñeco, ha sido renovada con una inversión por parte de la Junta superior a los 218.000 euros. Ha consistido en el ensanche de la calzada, pasando de los 5 a los 6 metros, para hacer más cómoda la transitabilidad de los ciudadanos. En la creación de esta acera, para que los ciudadanos puedan pasear por ella. Una acera con dos metros de anchura, en la que ya se han colocado además las futuras conexiones al alumbrado y con la colaboración, por supuesto, del Ayuntamiento. Una culminación a lo que llevábamos años trabajando, sobre todo con don Luis Pérez, nuestro anterior alcalde, y que ha luchado mucho por Muñana y sobre todo por esta travesía. La colaboración institucional tan necesaria, la unión tan necesaria de las administraciones para seguir sumando en beneficio de la sociedad. En esta visita se anticipaba que en el próximo Pleno Municipal se propondrá que la travesía lleve el nombre de Luis Pérez, el que fuera alcalde de la localidad 23 años. Una actuación del Gobierno regional que anuncia 57 millones de euros para los próximos cuatro años en conservación y modernización de las vías abulenses. En la actualidad tenemos en marcha más de 63 kilómetros en actuaciones de conservación, mantenimiento y modernización, que supone una inversión de 21,3 millones de euros. Todo enmarcado en el futuro Plan Regional de Carreteras 2023-2034. Recordarán que en el día de ayer el Consejo de Gobierno regional daba luz verde a la renovación de un TAC en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, con una inversión de casi 600.000 euros financiados a través de los fondos Next Generation. Pues bien, los procuradores abulenses del PP valoran esta noticia con satisfacción y agradecimiento. Quieren que es un ejemplo del compromiso de la Junta con la calidad sanitaria de habla. Pero no dejamos al PP que desde el Ayuntamiento recrimina al alcalde que en sus palabras no haya contado con nadie para el proyecto de las escaleras mecánicas de la Cuesta Antigua. El concejal Miguel Encinar ha solicitado al equipo de gobierno que les faciliten el proyecto de escaleras presentado a patrimonio y elaborado por una empresa externa que ha cobrado casi 27.000 euros por ello. El Grupo Municipal Popular quiere saber sus detalles, costes y gastos, mientras denuncia que se han enterado de la presentación de este proyecto por el registro. Y en coincidencia con la celebración el próximo domingo del Día Mundial del Medio Ambiente, el PSOE pregunta en qué estado se encuentran algunas de las propuestas aprobadas en pleno. Suedil Manuel Jiménez se refiere a la instalación fotovoltaica del Polígono de las Herbencias, aprobada en noviembre de 2019, y a la elaboración del estudio para instalar puntos de suministro de energías renovables en edificios municipales. Y es que cree que en esta materia el ayuntamiento va tarde. También con la mirada puesta en el Día del Medio Ambiente, Ciudadanos destaca la apuesta municipal por la conservación de los espacios naturales de nuestra capital. Subrayan proyectos impulsados por esta formación como el Plan de Sostenibilidad Turística, la ampliación del carril bici, el Festival de Vencejos o las acciones medioambientales realizadas desde el centro de San Nicolás. En este contexto reiteran su compromiso para seguir trabajando para preservar y proteger los espacios naturales de Ávila. Semana marcada por la huelga del pasado miércoles en Correos. Reivindicaciones que ayer por la tarde nos dejaban esta otra imagen. Trabajadores concentrados a la puerta de su oficina principal. Bajo el lema Salvemos el servicio postal, siguen exigiendo al gobierno que paralice el desmantelamiento del mismo y anuncian que seguirán con sus movilizaciones. Mientras desde Correos garantizan la prestación de este servicio, desmienten que exista un plan de privatización, ni que se estén cerrando oficinas ni centros de distribución. Y hablamos ahora de otra obligación de servicio público, el tren. A partir de este domingo se recuperan seis frecuencias que se perdieron para Ávila con la pandemia. Dos de ellas corresponden a la conexión Vitoria-Madrid a su paso por nuestra ciudad y las otras cuatro a la conexión de media distancia con Valladolid. Y también este fin de semana Renfe pone en marcha la octava edición del tren Teresa de Ávila. Permite viajar por este medio a nuestra ciudad y acceder de modo gratuito a exposiciones, visitas a la muralla a precios reducidos. Supone además descuentos del 40% para viajes de grupos a partir de 10 personas. Se lo contábamos en titulares. La Guardia Civil ha detenido a un individuo que supuestamente atracó con un arma blanca una sucursal bancaria de lanzahita y se apropió de más de 2.500 euros. Los hechos ocurrían el pasado 13 de mayo cuando dicho hombre accedió presuntamente al interior del banco perfectamente camuflado, se acercó al mostrador y con un cuchillo amenazó a una de las empleadas y consiguió apropiarse del dinero que se encontraba en un cajón y huir. Con ello se inició la operación Mirlas de la Guardia Civil que ha conseguido localizar al presunto autor y ponerlo a disposición judicial. Y como es habitual los martes y los viernes la Junta de Castilla y León ha dado hoy cuenta de la situación epidemiológica. Sumamos otro fallecimiento más en el complejo asistencial de Ávila por o con COVID. El primero de este mes de junio y con ello son 488 las muertes en el hospital desde que comenzó la pandemia. La Junta notifica 73 positivos en este viernes. Nos vamos ahora a esta isla donde UPA ha llevado a cabo un ensayo bajo la iniciativa Grano Sostenible. En un campo demostrativo de cereal se ha comprobado de primera mano como las semillas certificadas resisten a las cambiantes condiciones meteorológicas como las que hemos sufrido este año. Soraya García. En este campo de ensayo de cebada y trigo en Cisla lo que se ha pretendido es demostrar qué semillas son las que mejor resisten la sequía y así poder producir la cantidad y calidad que la sociedad demanda en la actualidad. Un trabajo científico desarrollado el pasado año y cuyos resultados se conocen ahora. En estas parcelas de Cisla se han utilizado semillas certificadas de cebada y trigo. El objetivo es claro. No hay variedades como las que aquí se están ensayando, pues aunque estas condiciones han sido muy complicadas, pues han podido formar un grano y se obtendrá una cosecha por parte del agricultor que siga permitiendo que sea rentable el cultivo de estas especies. Por tanto, la finalidad no es otra que obtener los mejores rendimientos en campañas de sequía y apostar por esta herramienta genética. En torno a la cebada en semilla certificada los rendimientos aumentan un 12% respecto a la semilla de reempleo, mientras que en los trigos un 8% más. Al final todo es cuestión de hacer números y cada uno en su explotación vea si realmente es viable o no es viable el uso de semilla certificada. Agradecemos desde la Junta de Castilla y León la iniciativa, las inquietudes, estar a la vanguardia también de Castilla y León en el sector agrícola y ganadero. Agricultores como Luis Alberto Martín ya utilizan en sus tierras semillas certificadas. Yo la verdad es que utilizo semillas certificadas más que nada por el tema del rendimiento que sostiene al final, más resistencia a las enfermedades, las plagas y ya llevamos bastantes años utilizando este tipo de semillas. Por tanto, un paso al frente para estar preparados con el objetivo de producir suficientes cereales y no depender tanto de terceros países. Más temas que afectan a la provincia, en la próxima Comisión de Cultura de la Diputación se aprobará el convenio de colaboración entre la institución y el Ayuntamiento del Barraco para realizar una primera fase de intervención arqueológica en Santo Domingo, la Torrecilla. Se trata de 12 hectáreas de asentamiento donde nunca se ha llevado a cabo ninguna excavación. Se prevé que puedan empezar los primeros trabajos a finales de agosto o septiembre con una subvención de 12.000 euros. El objetivo último pasa por contextualizar en el tiempo dicho lugar y que puedan participar los habitantes en dichas excavaciones. Ansían que no se produzcan expolios en superficie en beneficio del pueblo. Se quedaron como tierras baldías que las aprovechábamos de forma común los cinco pueblos que limitábamos con lo que era el consejo de la Torrecilla. Una extensión aproximada de unas 15 hectáreas con tumbas y estructuras domésticas. Por el escaso material cerámico que se visualiza en superficie es difícil enmarcar cronológicamente. Ante la falta de estudios más sistemáticos se viene conociendo como la época oscura. Y también en el barraco buenas noticias para la quesería Elvira García. Sitúa su bombón trufado como el queso más puntuado en la guía afinador. Una publicación que promete posicionarse como la referencia nacional del mundo del queso. Y entre casi 400 muestras y con las puntuaciones de 40 jueces, el bombón trufado abulense fue el que más puntos consiguió. En plena pandemia el móvil fue sin duda una herramienta útil para socializar, pero muchos mayores no sabían utilizar un smartphone. En ellos piensa uno de los cursos que ha puesto en marcha el ayuntamiento dentro del plan de mayores. Ellas son Elena, Sonsoles y Conchi. Hoy se enfrentan a un nuevo reto tecnológico, mandar un correo electrónico. Acceder al correo por Gmail y luego después ir entrando. Hemos aprendido a borrarlo y a entrar, a mandarlos. Gracias a las nociones de Gonzalo aprenden los pasos a seguir. Cuando salgan todos los correos, si pulsáis en uno os se va a hacer más grande y van a salir todas las letras. Porque dicen estas clases son beneficiosas para ser independientes y no preguntar tanto a sus hijos y nietos. A bajar aplicaciones y otras cosas, que dependemos y no de los hijos. Mucha paciencia a la hora de contarles cada día que van una cosa. Una actividad que se enmarca dentro del plan de mayores que se desarrolla en dos fases. A partir de octubre sean capaces de poder coger una cita telefónica por el médico, por el móvil, por la aplicación. Igual que poder acceder al banco y poder hacer trámites allí sin tener que desplazarse allí para no sentir ese abandono que están sintiendo ahora de atención al público. Un total de 100 mayores se involucran en conocer de cerca la tecnología para saber desenvolverse en su día a día. Y también de mano del ayuntamiento nos vamos al episcopio con la exposición Dos miradas que muestra el urbanismo hiperrealista de Manuel Polo y las esculturas de Raúl Apauza. En total son más de medio centenar de obras. Por un lado acuarelas que muestran paisajes y calles de diversos puntos de Ávila y Madrid. Y por otro esculturas de hierro, madera, piedra y vidrio que además se pueden tocar. La muestra se puede visitar hasta el 15 de junio. Y del episcopio al palacio de los verdugos. La historia del tabaco de la mujer y de Ávila se repasa a través de la exposición Vitolfilia y litografía tabaquera, mujer y arte. Una muestra que tiene piezas tan curiosas como la vitola del café Pepillo de la capital o la de Santa Teresa de Jesús porque Ávila y su provincia centran uno de los paneles. Con piezas desde mitad del siglo XIX hasta los años 70 del pasado siglo, donde encontramos vitolas, carteles, publicidad, calendarios o cromos relacionados con el mundo del tabaco. Además hemos sacado una edición especial de 150 vitolas conmemorativas del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa que va a ser algo muy singular. Hemos hecho una tira tan pequeña para que tengan un valor. Ávila ha tenido ya seis o siete exposiciones, aunque la gente no lo recuerda, pero sí, efectivamente. Porque a partir, esto tuvo un auge importantísimo, casi todas las provincias tienen un grupo de coleccionistas. Hoy, por desgracia, cada vez quedan menos. Acercar la historia de San Segundo y que las tradiciones de Ávila no se pierdan. Con esas premisas se presenta el libro del patrón de la ciudad. Con el pañuelo de San Segundo se busca algo muy concreto. Queremos difundir la figura de San Segundo entre los jóvenes, que estén orgullosos de que sea nuestro patrón, que le conozcan, que le admiren. Dignificar el hecho de venir aquí cada 2 de mayo a poner el pañuelo en su sitio para reconocer al santo como intercesor, mantener fieles, mantenernos fieles a nuestras tradiciones. Un libro escrito por Santiago Herrero, José Manuel Velayos y Juan Carlos García que expone historia, curiosidades y da respuestas sobre el patrón de Ávila. Es importante que todos conozcamos nuestro pasado, nuestras tradiciones, nuestra cultura y que nos sintamos orgullosos. Lo que queremos hacer es transmitir la figura de San Segundo por todos los rincones que se pueda y darlo a conocer. Unas 80 páginas de cultura y tradición abulense. Y antes de abrir Tiempo de Deportes ponemos la mirada en nuestra programación. Un director de cine vuelve a su pueblo abulense para buscar respuestas. Yo no te he hecho de mi casa. No, solo me acompaña hasta la puerta. Pero en casa tendrá que responder muchas preguntas. Hombre, fue un espíritu del pasado. Los traicioné a todos. Nancho Novo. Tres días en Pedro Bernardo. Esta noche, nuestro cine en las siete. Fue tal día como hoy, un 3 de junio, pero de 2014, cuando comenzaba en Pedro Bernardo el rodaje de esta película, ópera prima del director Daniel Andrés Sánchez. Un joven con orígenes cuchareros y con una amplia experiencia en el mundo del cortometraje, que quiso que su primera película llevara el nombre del pueblo del que proviene su familia. Y hoy, ese municipio de nuevo cobra protagonismo con la emisión de esta película que estuvo en la gran pantalla y que ahora da el salto a la televisión, como decimos hoy a las 11 de la noche, en las 7. Y es una productora de mediana importancia. 50 años, los actores. Es momento para el deporte. Llega el fin de semana y aunque la actividad deportiva ha decaído en cuanto a volumen, repasamos algunos eventos de la capital y la provincia. Una de las citas que va a congregar a más gente este fin de semana es la subida de rally del puerto del Boquerón, prevista para mañana sábado. En su décima edición, que parte del Herradón de Pinares, participarán 59 pilotos. En la capital, una opción es el tenis, jornada de torneo y de convivencia organizada por el Club de Tenis Paramera, que se desarrollará también el sábado en las pistas de la ciudad deportiva. Eso en cuanto a la raqueta. Respecto al atletismo, en esas instalaciones de la capital, el domingo se celebra el Campeonato Autonómico Máster Individual y de Relevos 4x100, que abarcará desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Nos referimos ahora a la Doma Clásica, a la yegua de Arroyomonte y sus resultados conseguidos en Zamora. Arroyomonte consigue 6 oros, 2 platas y 2 bronces en el concurso de Doma Nacional 3 Estrellas Ecus Dur y de Zamora. 6 ejemplares de la yeguada de San Bartolomé de Pinares participaron en la competición. Destacar a Rociero FS, que se adjudicaba la Copa hace 4 años, más 2 medallas de oro. Ronda FS conseguía 2 platas y Rauda FS 2 bronces también en 4 años. Químico FS terminaba cuarto en 5 años y el resto de triunfos se lo repartían Norteño FS, campeón de la Copa Ance y 2 oros, y Joya FS, que hacía lo propio en la Copa y en el Gran Premio. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Muy buenas tardes, se lo hemos dicho al comienzo de este informativo que será a partir del domingo cuando suban las temperaturas. Aún así, en la jornada de mañana va a ser transitoria, vamos a tener estabilidad en las máximas y las mínimas serán bajas en algunos territorios. Pero vamos a verlo con más detalles, si les parece, en el recorrido por el mapa. Comenzamos por el norte, por la Moraña, donde van a tener esos cielos despejados y las protagonistas serán las altas temperaturas. Podrían alcanzar 25-26 grados, un poco más bajas que días anteriores. En Maello, por ejemplo, bajarán hasta 23 y tendrán cielos parcialmente cubiertos. Tan solo tendremos 22 grados y 10 de mínima en Ávila Capital y en el Corneja, más de lo mismo como en días pasados. Esas mínimas seguirán siendo bajas. 6 grados podrían ver en Barco de Ávila. También esos 6 grados se podrían repetir en Hoyos del Espino con máximas de 17 y 10 grados más. Tendrán, por ejemplo, en Candelera, en el Valle del Tietar, como viene siendo habitual y siempre les relatamos, tendrán temperaturas mucho más agradables que en otras localidades, pudiendo alcanzar 25-26 grados. También en Sotillo de Ladrada, en Ladrada, es decir, en el Alto Tietar, superarán esa barrera de los 25. En el Alberche, ¿qué es lo que sucede? Pues que tendrán esas temperaturas mínimas un poco más bajas. Por ejemplo, Serranillos tendrán esas temperaturas de 6-7 grados en las mínimas y 20 y tantos en las máximas. 21-22 grados serán las máximas que podrán tener también en Tierra de Pinares. Con esas temperaturas suaves, será la tónica dominante durante los próximos días. Y en Ávila Capital, pues esos 22 van a ser las máximas, 10 en las mínimas, cielos despejados, eso sí. Será a partir del domingo cuando comiencen a remontar esas temperaturas de las que les venimos hablando en días pasados. 26 tendremos el domingo, pero fíjense, en los 28 del lunes y el martes, incluso podríamos alcanzar ya los 30 según vaya avanzando la semana. Pudas con el tiempo como es habitual, nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!